En esta masterclass gratuita, literalmente voy a revelarte paso a paso durante prácticamente una hora cómo planificar todos tus objetivos, todos tus resultados, todas tus acciones y luego pasarlo a un proceso y sistema aplicable para que logres todas tus metas en el 2023 o cualquier año en el resto de tu vida. Este es el sistema que personalmente utilizo para planificar mi año, trimestre, mes, semana, día y hora. Y es literalmente todo lo que necesitas para planificar al mayor nivel de detalle y lo he dominado o lo he armado luego de tomar cientos de capacitaciones y programas y leer libros de planificación, objetivos, estrategia y todo lo demás. Y este contenido es literalmente exclusivo de mis clientes, de mi mastermind más privado, más alto que solamente es por invitación. Así que espero que lo disfrutes porque este es un regalo que te estoy haciendo para ti para este fin de año, Navidad, Año Nuevo, como quieras llamarlo, para que lo disfrutes y puedas planificar con todo. Así que vamos con el video. Lo que sí te pido es que prestes atención más que al audio o el formato de entrega, al contenido, al contenido en sí porque básicamente no tenía un buen micrófono o lo que sea en el momento de grabarlo. Así que bueno, vamos a ver ese contenido, espero que lo disfrutes y de vuelta. Más que enfocarte en el audio o en el formato de entrega, enfócate en lo que es el contenido que es brutal y si lo miras hasta el final te prometo que va a cambiarte la vida de tu negocio y no te vas a arrepentir. Solo a esta clase podría venderse por mil dólares. Ve a verlo y ya me cuentas al final. Nos vemos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la parte 2 del sistema de ejecución, que es la definición de OKRT. Entonces, ¿qué significa la definición de OKRT? Recuerda que, como siempre, este documento es privado, ha firmado un contrato, establece y no podés copiarlo, reproducirlo, distribuirlo, modelarlo ni venderlo en todo o en parte. Nos tomamos muy en serio el intercambio de distribución no autorizada de la propiedad intelectual y tomaremos las medidas leales necesarias para protegerlo, por lo que no compartas este documento con personas no autorizadas. Ahora, yendo a el contenido sí, vamos a ver ahora la parte de definición de OKRTs o OKRTs. Entonces, introducción a los OKRTs. La metodología de OKRTs es un proceso basado en conectar cada objetivo con 3 a 5 resultados medibles o resultados claves para medir el progreso. Un ejemplo de objetivo sería aumentar las ventas y un ejemplo de resultado clave, es mejorar la tasa de conversión un 20%. Aquí puedes entrar para ver varios ejemplos de OKRTs. Sí, está en inglés, pero lo puedes traducir. Entonces, los resultados claves pueden ser medidos en una escala del 0 al 100% o cualquier unidad numérica. Cantidad de dólares, porcentaje, artículos, etc. Por ejemplo, aumentar de X a Y o reducir en un X% o mejorar hasta en un X%. En esta metodología, a esta metodología de OKRTs que es bastante conocida, le sumé lo que son las tareas, que son lo que hará una persona para lograr esos resultados claves. Entonces, básicamente, a la parte de objetivos, resultados claves, le sumé lo que es la tarea. La mayoría de las personas fallan en alcanzar sus objetivos porque fallan en pasarlos a un plan de acción ejecutable sobre el cual puedan tener influencia y se olvidan de ellos. De esta, básicamente, hay dos formas de realizar esto. La definición de los OKRTs de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Básicamente, bottom-up es cuando el CEO y los directivos definen las metas. Entonces, esto es cuando el CEO y los directivos definen las metas. Y esto, la idea es que lo utilices cuando sabes qué tienes que hacer. Esto da claridad, es más fácil de hacer, pero trae problemas de accountability o responsabilidad porque al no definir los objetivos, las personas no se hacen tan responsables. La opción de abajo hacia arriba es cuando los individuos y equipos deciden sus metas y los directivos poolen y aprueban esas metas. Aquí lo utilizas cuando dejas que el equipo decida qué se debe hacer y esto aumenta la contability y la responsabilidad y aumenta la colaboración, pero requiere un poco más de planeación. Obviamente, también como directivo te involucras en pulir lo que el equipo ha definido. Aquí tienes varias referencias para que puedas leer sobre los OKR si quieres aprender un poco más de cómo definirlos, qué son y todo lo demás, pero realmente no es necesario. Entonces, vamos a ver los beneficios de los OKRTs o OKRTs. Primero, los equipos se hacen cargo de hacer avanzar la empresa. La empresa está creando una dirección unificada a través de los objetivos y los equipos se encargan de cumplir con sus OKRs para hacer avanzar la empresa. Trabajar con OKRs significa que todos los equipos deben pensar en lo que pueden contribuir para lograr los objetivos de la empresa. Orientación a resultados. Según el método de OKR, justamente, vamos a ponerle beneficios número 1 y beneficio número 2. Según el método OKR, un objetivo debe tener 3 a 5 resultados claves para definir qué es exactamente a lo que se quiere lograr. Cuando los resultados claves están claros, los equipos tienen la libertad para decidir qué planes tienen más probabilidades de producir los resultados deseados. Lo que importa no es cuántas tareas se realizan, sino qué impacto están teniendo en los resultados claves y, en última instancia, el éxito del objetivo. O sea, que aquí el foco no está tanto en las tareas, por más que yo haya sumado las tareas, sino en el cumplimiento de resultados claves. No importa tanto el cómo, sino que se logre el objetivo final. Obviamente, de una forma ética, rentable, etc. Con los OKR se mide también el valor y no el esfuerzo, y los equipos orientan realmente a los resultados. El problema de tener objetivos solamente de tareas es que las personas pueden enfocarse en cumplir tareas, pero luego puede ser que esas tareas no lleven al cumplimiento de los objetivos. Número 3. Toda la empresa está alineada y se mueve en la misma dirección. Los OKR aseguran que toda la empresa entienda lo que es importante en ese momento. Suena bastante simple, pero en realidad es muy común que los equipos trabajen en sus propias cosas y utilicen recursos valiosos como el tiempo y dinero y tiren de la empresa en diferentes direcciones. También, cada equipo se acerca a este objetivo desde sus diferentes ángulos, pensando en lo que pueden hacer para mejorar y contribuir. Siempre hay muchas cosas que los equipos deben hacer, pero si no están trabajando hacia los mismos objetivos de la empresa, lo más probable es que estén frenando a toda la organización. La alineación, si se hace bien, tiene fuertes implicaciones para el crecimiento y la eficiencia. También, beneficio número 4. 4. Ahorra tiempo a los equipos en las reuniones para que puedan centrarse en la ejecución. Las discusiones de los equipos deben ser sobre el seguimiento de su progreso y lo que funciona y que no. Los procesos del negocio corren más rápido. Justamente como la gente o las personas saben lo que está pasando en la vida de la empresa, es mucho más fácil mantener un sentido de urgencia para los objetivos de la empresa. Entonces, errores a evitar. Primero que nada, tus objetivos son demasiado desafiantes o no lo suficientemente desafiantes. Los objetivos deben ser ambiciosos, pero no demasiado difíciles para empujar al equipo a lograrlos. Si te fijas objetivos lo suficientemente ambiciosos, lograr el 80 o 90% de esos ya podría ser un gran logro. Después de establecer y olvidar tus OKRs. Debes actualizar el progreso de tus resultados clave con regularidad. Los OKRs deben ser discutidos cada semana y debes crear un ritual cada semana alrededor de los OKRs para revisarlos con tu equipo. De lo contrario, al finalizar el trimestre puede que descubras que te has desviado del camino. También otro error es que tienes demasiados objetivos o resultados claves. Demasiados objetivos o resultados claves pueden quitarte la atención a tus prioridades. Los departamentos deben tener un máximo de 3 a 5 objetivos por trimestre con hasta 2 a 6 resultados clave por objetivo. De esta manera, la cantidad de trabajo será mucho más manejable y mucho menos confusa. Otro error es que los resultados claves no sean medibles. Los resultados claves o Key Results deben ser numéricos. Son los que permiten seguir o dar seguimiento al progreso hacia tu objetivo. Los resultados claves ayudan a definir cómo se ve el éxito y por eso es importante que sea numérico y medible. Es importante recordar que los objetivos son tus grandes y ambiciosas metas. Y los resultados claves, que son los Outcomes, miden el logro de un objetivo. Y las tareas ayudan a lograr esos resultados claves. Entonces, en resumen, repasando un poco, tus objetivos no deben ser demasiado desafiantes. Ni tampoco muy poco desafiantes, deben estar ahí. Debes repasar tus OKRs con una cadencia semanal, diaria y mensual. Que vamos a definir más adelante en la parte de rendición de cuentas. No debes definir demasiados objetivos o resultados claves. 3 a 5 por trimestre y 2 a 6 por cada objetivo o 6 resultados claves. Los resultados claves deben ser medibles y también no tienes el cuenta del programa general. Este es un error muchas veces. El problema surge cuando los objetivos de nivel de equipo no están alineados con los objetivos de la empresa. O cuando los planes semanales de cada persona no contribuyen a alcanzar los objetivos del equipo. Los directivos deben comunicar a los equipos el papel que desempeñan en el panorama general. Y los individuos deben entender cómo sus actividades ayudan a lograr los objetivos del equipo. Y así como los objetivos de la empresa. Asegúrate de tener una reunión cuando se creen los OKRs para que todos puedan avanzar en una dirección unificada. Los objetivos se usan como proyectos con subtareas. Esto también a veces es un error. Los objetivos son metas con aspiraciones. No son actividades puntuales que serían consideradas tareas o planes. Un objetivo no es crear un funnel. Eso es una tarea. Un objetivo tiene que ser el rendimiento que puede producir ese funnel, por ejemplo. Con los objetivos se trata de ser cualitativo. No deben describir, o sea, simplemente deben describir el resultado deseado. No deben describir la tarea. Por ejemplo, entender las necesidades del cliente es un buen objetivo. Pero hacer una investigación de mercado ya es una tarea. No es necesario que los objetivos sean mensurables a diferencia de los resultados claves. Y un gran error es no poner fecha. Ten en cuenta que los objetivos también deben ser de una duración determinada. Ya sea trimestral o anual. Y si estás estableciendo objetivos anuales, deberías desglosarlos en objetivos trimestrales e incluso mensuales. Ahora vamos a pasar a la sección de definición de tus objetivos dentro del documento de definición de OKRTs. Entonces, vamos a ir a la parte de definición de tus objetivos o definiendo tus objetivos. Primero que nada, estudios demuestran que el simple hecho de anotar tus metas aumenta las probabilidades de alcanzarlas en un 11 a un 25% y también un 11 a un 25% de aumento de productividad según Locke y Latham. Y esto, si lo vemos en una semana de trabajo de 8 horas al día, básicamente es como sumar 2 horas al día extra a tu día de trabajo. O sea, básicamente, si le sumas un 25% de trabajo a tus horas de trabajo en una semana donde trabajas 8 horas al día, básicamente estarías trabajando, entre comillas, 2 horas extra de productividad sin realmente poner esas 2 horas extra. Entonces, los objetivos deben responder básicamente a la pregunta ¿dónde queremos estar y hacia dónde nos dirigimos? Sirven para dar orden, enfoque, compromiso, motivación, alineación, claridad y prioridad. Las metas u objetivos tienen que activar la... vamos a ponerle los objetivos... Deben activar la dopamina, o sea, deben entusiasmarnos, ¿sí? La noreprinefina, que es la ansiedad de tomar acción, o sea, el estrés del bueno, que es como ese miedo que nos da de si lo vamos a alcanzar. Y deben reducir la carga cognitiva, deben darle claridad a la mente en qué se quiere enfocar. Sí, debemos hacer que la mente sepa en qué enfocarse porque si no, realmente, si el foco está disperso, no terminas logrando nada. Y también, en términos de manifestación, si no sabes qué quieres, tampoco terminas manifestando nada específico en tu vida. Entonces, este enfoque permite saber, básicamente, en resumen, a qué decir que sí y a qué decir que no. Comienza con el bombardeo de ideas sobre los posibles objetivos. Lo primero que puedes hacer es reunir tantos como puedas y piensa en el qué debes hacer y no en el cómo. No te pongas a definir objetivos de cómo lograr las cosas, sino simplemente qué lograr. Por ejemplo, aumentar la satisfacción de los clientes, aumentar la facturación, aumentar el porcentaje de ventas, aumentar la cantidad de leads calificados. Y debe ir de arriba hacia abajo, pero luego los integrantes deben participar activamente con ideas para aumentar su compromiso. Esto es un poco lo que hablábamos antes de Motomap y Top Down, que es básicamente el hecho de que lo define el equipo o lo definan los directivos. La idea es que lo definan los directivos, que saben con más claridad hacia dónde dirigir la empresa, pero que también las personas se vean involucradas en ese proceso de definición de objetivos. Sin implicación, no hay compromiso. ¿Cuáles son algunas formas de hacerlo? La definición de objetivos. Primero, realiza un bombardeo de ideas de objetivos con otros directivos. Segundo, ideas con integrantes del equipo. Y tercero, ideas por tu cuenta. Entonces, esas son un poco las tres formas. Así, bombardeo de ideas con otros directivos, ideas con integrantes de tu equipo y luego ideas por tu cuenta. Entonces, entre el equipo, los directivos y tú, van a definir un poco los objetivos. Vamos a ver dónde anotar tus OKRTs. Lo que puedes hacer para anotar tus OKRTs o OKRTs es anotarlo directamente en ClickUp, como veremos más adelante. O, como yo lo hago en un documento, que luego, mensual o semanalmente, utilizas como guía para pasar a ClickUp. Entonces, para esto debemos seguir la metodología SMART. ¿Qué significa la metodología SMART? Básicamente, que tienen que ser específicos, o sea, qué quieres alcanzar específicamente. Tienes que definir qué significa cumplir esta meta. Por ejemplo, reducir 4 kilogramos de grasas. Esto te ayuda a lograr la meta en menos tiempo y con mayores resultados. Aunque la metodología OKR se los define más de forma cualitativa. Por ejemplo, aumentar la cantidad de clientes potenciales calificados. Y debes comenzar con un vermo. Por ejemplo, aumentar o reducir. También tiene que ser medible. ¿Puedes hacer un seguimiento al progreso? ¿Cómo? Tiene que ser alcanzable. Puedes alcanzarlo con tu tiempo, recursos y habilidades actuales. Debes estirarte como para motivar al equipo y embujarlos, pero no tanto como para desmotivarlos de que no sea alcanzable. Y tiene que ser relevante. Se alinea con tus metas a largo plazo y tiene que estar temporalmente limitado. ¿En qué fecha vas a lograrlo? ¿Cuáles son los pilares de tus objetivos? Primero que nada, los pilares de tu negocio. Estos pilares de tus objetivos te van a ayudar a, como un disparador, de cuáles son los pilares sobre los cuales tienes que definir objetivos. Por ejemplo, la visión de tu empresa, objetivos alrededor de la visión, ejecución, objetivos alrededor de mejorar la ejecución, mentalidad de las personas en la empresa, nicho azul, vehículo azul, marketing, que es atracción de clientes, potenciales, ventas, que es conversión de clientes potenciales, calificados a clientes, servicio, entrega de servicio a clientes, procesos, equipo y optimización. Esos son como las partes principales de tu negocio. Aquí puedes explorar áreas de desempeño a mejorar, fortalezas que puedes utilizar como palanca para el principal objetivo estratégico, que es como los objetivos de la empresa, que siempre hay uno principal y áreas más afectadas por el bajo rendimiento y que se debe mejorar para alcanzar el objetivo. Sí, entonces áreas de bajo rendimiento, áreas de desempeño a mejorar o áreas de fortaleza como palanca. A mí me gusta esta frase que también inventé, que dice que la diferencia entre un negocio de 6, 7 y 8 cifras es que tienen más leads calificados, más cierres, mejores procesos, conocen sus números, los revisan y optimizan y tienen un equipo y un servicio de lead. También tienes los 4 departamentos claves. Puedes planificar alrededor de marketing, más y mejores leads con un mayor beneficio, referidos, leads de inbound o redes sociales, optimizar los funnels, copy, outbound, youtube ads, facebook ads o colaboraciones. En ventas, cerrar más, recuperar más pipeline, mejorar no asiste o seguimientos o mejorar algún KPI. Sí, luego tenemos lo que es servicio, casos de éxito, referidos, sales o mejoras en el programa, operaciones, que es la satisfacción, el rendimiento de las personas, procesos, contrataciones, rentabilidad, inversión en formación, claridad en los números, facturación, rentabilidad y mejorar la contability. Y luego tenemos los pilares personales, como verás, todo lo que vamos a ver en este sistema alto rendimiento está mezclado, tanto lo personal como lo profesional, porque van de la mano encajado en muchas cosas. Entonces, los pilares personales, que es pareja, familia y amigos, que es toda la parte de relaciones. La parte de riqueza, que es finanzas, negocio, facturación y beneficio, crecimiento personal o conocimiento. Salud, que es el bienestar emocional y el bienestar físico o recuperación. Espiritualidad, que es la contribución o autorealización. Juego, que es toda la parte de hobbies, tiempo para mí y diversión y experiencias. Estos pilares de objetivos irán en una tarea recurrente mensual en ClickUp, que básicamente se ve un poco como esto. Tienes una tarea cada mes de definir objetivos del mes y tienes dentro de cada categoría lo que son las subcategorías para definir. Todo esto lo veremos más a detalle en el calendario de alto rendimiento. La mayoría del tiempo, como emprendedores, nos centramos solo en el progreso empresarial, lo cual nos lleva a terminar descuidando el resto de nuestras áreas. Es importante lograr un equilibrio en todas las áreas de tu vida para progresar. Consejos al definir objetivos. Ten 3 a 5 por qué. Pregúntate 3 a 5 veces por qué antes de definirlo. Por ejemplo, objetivo, postear más contenido, tener más seguidores, tener más llamadas para tener más clientes. El objetivo es tener más clientes. Tiempo. Estos objetivos deben ser planeados en bloques de trabajo mensuales o trimestrales. Cuando te das demasiado tiempo, es fácil procrastinar. Con una meta lejana, crea demasiado espacio para procrastinar. También puede ser semanales, pero no más que eso. Es demasiado fácil que ese diálogo interno te lleve a evitar pasar a la acción. Puedo hacerlo más tarde. Es un argumento muy persuasivo cuando tienes un camión de tareas que compiten por tu atención y la fecha a límite es muy lejana. Creo firmemente en no definir objetivos más allá del mes, como mucho el trimestre. Yo, de hecho, defino la mayoría de mis objetivos entre el mes y la semana porque todo cambia demasiado rápido y no podemos afectar mucho lo que pase en un año. Si el objetivo se ve a largo plazo, no nos generaría urgencia. Si tu objetivo del año es comprarte un auto, tu objetivo del trimestre o del mes puede ser algo que afecte directamente a eso. Por ejemplo, ahorrar $2,000. No puedes permitirte en lujo la procrastinación con un límite de tiempo de 4 o 12 semanas porque tu fecha a límite está siempre a la vista. Si tu razón es lo suficientemente poderosa, un plazo más ajustado te va a obligar a centrarte y a hacer el trabajo que cierra la brecha. Deja de ser paciente y pregúntate cómo puedo alcanzar mi plan de este año en 3 meses. Eso es algo que también quiero que hagas y que pienses de forma de cómo puedes, en algún sentido, acelerar tus resultados. Qué tanta más acción puedes hacer, qué tanta más inversión, qué tanto más equipo. ¿Cuál es la estrategia que seguirías si tuvieras que alcanzar tu plan de este año en 3 meses? Esa es una reflexión que quiero que también hagas cada tanto. Luego de eso, lo importante es priorizar. Si una vez que tenemos los objetivos, es importante priorizarlos. Esto lo veremos más adelante en la siguiente sección. Pero asegúrate de priorizar los objetivos adecuados y de no tener más de 3 a 5 objetivos importantes a la vez. No priorizar puede llevarte a centrarte en los objetivos o resultados claves que no generan un progreso relevante. Así que piensa en el impacto de ese objetivo y el costo de no perseguirlo. Siempre que haces algo, dejas de hacer otra cosa. Así que ten en cuenta siempre el coste. Alineación. Los objetivos de los equipos deben alinearse y contribuir a los objetivos de la empresa. De lo contrario, tenemos personas apuntando a diferentes objetivos con esfuerzos perdidos y objetivos incompletos. Hay que alinear los objetivos de forma vertical, directivos, equipos e individuos y de forma horizontal. Dependencias entre directivos, equipos e individuos. Errores comunes de OKRs a evitar. Que sean justamente todo lo que mencioné anteriormente. Sí, que lo vimos en otra sección. Olvidarte de ello. Tener demasiados. Que sean muy desafiantes o no lo suficientes desafiantes. Que no sean medibles. Que no hay una alineación. Que no se escriben como tareas. Que no haya fecha límite. Y que no se comunican a la organización. Esto está repetido ahí. Así arriba. Así que no lo voy a poner aquí para no confundir con más información. Entonces, conocer tu porqué. Un factor muy importante a la hora de lograr tus metas es entender tu porqué. Tener un porqué de esa meta. ¿Qué harías o qué harás con esa meta? ¿Por qué la quieres? No sé. Es la razón por qué no la tienes. Si no tienes un porqué fuerte que te mueva, tardarás mucho en hacer las cosas. Debes tener un motivador externo que no sea el dinero para alcanzar tus metas. Por ejemplo, ayudar a personas, familia o cualquier razón que sea lo suficientemente grande como para motivarte a seguir adelante cuando las cosas se pongan difíciles o no te sientas con ánimo para ejecutar tus tareas. Por ejemplo, vas a levantarte temprano si sabes que tienes un viaje que te gustaría hacer. Así que aprovecha estos gatillos para hackear tus hábitos. Ponle emociones y, si puedes, imágenes a tus metas para motivarte a saltar de la cama. Evitar el dolor. La motivación de todo ser humano es la misma. Evitar el dolor. Todo lo que hacemos en la vida está orientado a evitar el dolor. Juntarnos con otros evita la soledad. Comer evita el hambre. Entrenar evita la enfermedad. Y sentirnos poco saludables. El deseo de sentir otra cosa es la razón por la cual hacemos todo lo que hacemos. Para lograr tus metas, debes entender cuál es el dolor que intentas evitar y centrarte en aumentar esto para tener un gran motivador para lograrlas. El dolor y la insatisfacción son un motor para la acción y el cambio. Si ya tuviéramos todo lo que quisiéramos, nos pasaríamos el día sentados en un sillón. Así que, agradecelo. Entonces, luego la parte de mentalidad. Podemos, ponemos nuestras metas en base a nuestras creencias y recursos actuales. Entonces, para lograr metas mayores antes de tiempo, ¿qué recursos y creencias necesitas? Debes evitar la conversación negativa y las excusas que te hacen no lograr tus metas. La conversación negativa es cuando te dices que todavía te falta algo o no eres suficiente para lograr tus metas. Si no crees en ti, no vas a lograr tus metas. Las excusas son cosas que te dices con tal de no ejecutar tus prioridades diarias y lograr tus metas. Así que, elimina el miedo a tomar acción. Y el miedo es no cumplir una necesidad o meta o expectativas. Así que, deja eso de lado. Tu predisposición mental afecta directamente tu resultado. Tanto como si piensas que sí puedes, como que si piensas que puedes, estás en lo cierto. No siempre puedes controlar el resultado, pero siempre puedes controlar cómo actúas. Para alcanzar tus metas, debes entender que lo que hace que alcances más que nada es tu mente. Lo que hace que alcances las metas más que nada es tu mente. Celebra tus pequeños logros y disfruta del viaje y no del resultado. Piensa en la meta o objetivo que quieres alcanzar y la persona que lo ha alcanzado. Cómo actúa, cómo se comporta esa persona. Piensa en quién y no cómo. Piensa en qué mentores y expertos tienen los resultados que ya quieres obtener en cualquier área de tu vida. Y cómo puedes hacer para obtenerlos y para pegarte su conocimiento y seguir su plan de acción para obtenerlos. Entonces, quiero que en ese sentido, cuando estás poniéndote una meta, no deposites tu confianza en ti, que todavía no la has logrado y que probablemente dudes de ti. Sino que la deposites en ese mentor que sí lo ha logrado y que estás siguiendo. Por ejemplo, si tú estás queriendo crecer tu negocio 100 mil al mes, deposita tu confianza en mí, que ya he logrado eso y te estoy enseñando cómo lograrlo. Sí, y también quiero que entiendas que no puedes delegar tu mentalidad. Lo técnico es un commodity. Cualquiera puede hacer el trabajo y puedes contratar a alguien, pero realmente no puedes realmente delegar la mentalidad. Sí, realmente eso es algo que tú tienes que hacer y que tú tienes que afrontar. Bueno, entonces ahora vamos a ir a la siguiente sección, que es que una vez que definimos nuestros objetivos, tenemos que aprender a priorizar estos objetivos y no solo los objetivos, sino los resultados y las tareas en base al orden de importancia. Quiero que entiendas lo siguiente. Definir qué no hacer es igual o más importante que definir qué hacer. Siempre hay cientos de tareas que puedes estar realizando en tu día a día. Lo importante es que entiendas cuáles son las tareas que realmente van a hacerte avanzar. Priorizar se trata de solo poner tu tiempo, energía y pensamientos en una tarea hasta que finalices la misma. Si tienes muchas prioridades, entonces realmente déjame decirte que no tienes prioridades. Comienza por tus tareas más difíciles primero para poder poner toda tu energía ahí. Y el trabajo priorizado siempre vencerá el trabajo ocupado. Siempre que hagas algo estás dejando de hacer otra cosa. Así que básicamente quiero que entiendas que decirle que sí a algo es decirle que no a otra cosa. Siempre cuestionate qué rechazas cuando le dices que sí a una cosa. Reduce las cosas por hacer. Decir que no es decir que sí. Este es uno de los valores de BlueHackers. Decir que no a las nuevas cosas es decir que sí al enfoque, a los objetivos y al impacto genuino de lograr los objetivos importantes. Haz menos. La mayoría de las cosas tienen poco valor y otorgan pocos resultados. Remueve de tus tareas todo lo que realmente no aporta valor o no te hace progresar. No todas las tareas son iguales de importantes. El 80% de tus resultados viene del 20% de tus acciones. Reduce tus cosas por hacer. Cuanto más hagas, menos logras. Tres prioridades son más que suficientes. Tu tiempo, energía y atención se drenan si te centras en más de tres cosas. Diferencia entre Nice to Have y Must Have. Y básicamente Nice to Have es como sería bonito hacerlo o sería bueno hacerlo, pero Must es como debería hacerlo o debo hacerlo. Tienes que entender qué cosas son imprescindibles realizar en la empresa y cuáles no lo son y sería simplemente bonito tenerlas. Pregúntate, ¿esto es realmente necesario? ¿Esta tarea me acerca a mi meta? Estoy involucrándome en las actividades correctas y simplifica. ¿Qué tan poco podemos hacer para alcanzar el resultado? Logra más con menos. También mantén tus deadline fijas. No sumes, reduce. No sumes más requerimientos. Al contrario, empieza con una serie de tareas y elimina lo que no es indispensable. Centrarte en menos te permite lograr más. Simplemente entiende que 11 a 20 objetivos hace que cumplas 0, 4 a 10 objetivos hace que cumplas 1 a 2 y 2 a 3 objetivos hace que cumplas esos 2 a 3 objetivos. La calidad del tiempo que pasas haciendo algo es más importante que la cantidad. No se trata de hacer más cosas. Se trata de hacerlas de la forma correcta. Se trata de realizar la inversión más sabia de tu tiempo y energía para operar en el punto más alto de contribución al hacer solo lo que es esencial. También haz menos reuniones. Las reuniones hacen que las personas pierdan el tiempo. En cambio, cambia esto por un reporte por chat o check-in o tareas con instrucciones claras que también pueden ser clips de click-up o loops. Una buena forma de hacer esto es ponerte un tiempo límite de horas de reunión o Google Calendar te dirá esta métrica y deberías también trackearla para reducirla. El mayor reto es decir no a muchas y buenas ideas por lo menos a corto plazo. Decir que no, no significa que no lo vayas a hacer nunca. Significa que no lo vas a hacer por lo menos ahora. El directivo ambicioso y creativo siempre quiere hacer más y no menos. Y nada, destruye la concentración como decir que sí a todo. Y hay tantas buenas ideas que nunca tendremos la capacidad suficiente para ejercitarlas o ejecutarlas todas. Al seleccionar menos cosas, puedes ponerle más energía a las cosas que has seleccionado. Y debes seleccionar tus prioridades y tener el valor de decir que no. Hacer más reduce tu rendimiento. La ley de rendimiento decreciente dice que cuanto más quieres hacer, menos podrás lograr. Un problema de productividad es tener demasiado para hacer. Esto te lleva a frustrarte porque quieres hacer todo y ya mismo y no terminas haciendo nada. El ser humano está diseñado para cumplir una sola tarea con excelencia. Y muchas cosas dañan la creatividad y el pensamiento profundo. Y, por ejemplo, quiero que pienses en un aeropuerto. En un aeropuerto hay un montón de aviones que siempre están aterrizando, pero el principal objetivo estratégico de la persona en el centro de comandos o el principal foco es el avión aterrizando. El resto no significa que dejen de ser importantes, pero solamente es importante el que está aterrizando en ese momento. Solo puedes concentrarte en uno o dos principales objetivos estratégicos a la vez. El multitasking no sirve. Disminuye el rendimiento y genera más desgaste por cambiar constantemente de tarea. Pierdes, de hecho, de 10 a 15 puntos de IQ cada vez que haces multitasking. De hecho, neurológicamente es imposible. Cuando tratas de hacer más de una cosa a la vez, no estás procesando en paralelo. Estás cambiando tu atención de una cosa a la otra. Y cada vez que cambias la atención, vas a una penalización que te lleva a sentirse exhausto y abrimado. Entonces, justamente cuando haces multitasking, estás agotando mucho más rápido tu energía porque tu cerebro está cambiando de una tarea a la otra de forma constante. Cambiar constantemente de foco agota tu mente. Y trabajar solamente en 3 a 5 tareas importantes debería ser tu foco al día. No subestimes el tiempo y esfuerzo de las frutas bajas o low hanging fruit en inglés. Estas tareas pequeñas siempre resultan en más tiempo de lo que crees. No subestimes la cantidad de tiempo necesario para un trabajo. Enfócate en lo importante. Cuestionate cuántas horas pasas realmente en mejorar tus debilidades que aportan al crecimiento del negocio. Por ejemplo, prospección y ventas. ¿Cuántas horas pasas en una llamada? Quiero que te preguntes lo siguiente. Si no estás logrando tu meta de facturación, ¿cuántas llamadas estás teniendo? ¿Cuántas horas estás pasando en llamadas? ¿Y cuánto estás pasando en invertir en anuncios y optimizarlos? ¿Y cuánto estás pensando en crear contenido y optimizarlo y postearlo y todo eso? Intentar mejorar todos los indicadores del torbellino consumirá casi todo tu tiempo y te quedará muy poco tiempo con el que hacer algo. Tener demasiados objetivos conceba la impresión y a la confusión. Concentrar el enfoque aumenta la motivación, la rendición de cuentas y el compromiso. Pasas de dos objetivos que ojalá se cumplan a uno o dos objetivos sin importar lo que haga falta. Porque realmente cuando tienes uno o dos objetivos, realmente el compromiso da motivación y todo lo demás se vuelve mucho más exagerado. Porque solamente necesito hacer eso y voy a enfocarme como un loco hasta lograr hacer eso. Deja de moverte y empieza a avanzar. Hay acciones que te mantienen ocupado pero que no te llevan realmente al resultado que estás buscando. Aquí tienes que tener en claro la diferencia entre movimiento y avance. El movimiento es eso, simplemente moverse. Vas a un lado pero ni siquiera sabes muy bien a dónde. El avance, por otro lado, es lo que te lleva directamente al resultado que estás buscando. Por ejemplo, estudiar es movimiento, ejecutar en prospección es una acción. Con esto lo que decimos es que el movimiento siempre es útil cuando te lleva directamente a la acción. No tendrías buscando información para que todo sea perfecto antes de empezar a avanzar. No confundas el movimiento con progreso. Una maca se mueve pero nunca avanza. Alfred Motapeart. ¿Dedica tiempo a las rocas? Tu falta de tiempo es porque no le dedicas el tiempo suficiente a las rocas. Estas son las tareas más importantes. En un video de YouTube, un profesor de una universidad lo que hace es simplemente agarrar un vaso vacío en donde también tiene lo que es rocas, lo que es arena y luego lo que es agua. Entonces agarra y lo que hace es lo siguiente. Dice, ok, ¿ustedes creen que todo esto va a entrar aquí? Y simplemente otra persona dice no. Entonces lo que hace es que primero coloca las rocas, luego coloca la arena y por último coloca el agua. Y resulta que todo entra. Y ahora lo hace de otra forma. Lo que hace es simplemente colocar primero la arena, luego las rocas y por último el agua. Cuando lo hace de esta forma, nada de todo lo que puso entra en el vaso. Esto significa que la arena son las tareas medianas. El agua es como las pocas cosas o tareas súper pequeñas. Y las rocas son las grandes tareas o cosas importantes en la vida. Esto significa que cuando ponemos las tareas pequeñas o insignificantes primero, no terminamos teniendo espacio para las tareas grandes. Pero cuando primero realizamos las tareas grandes y luego los espacios libres o en lo que nos sobra realizamos las tareas pequeñas, terminamos teniendo tiempo para todo. Programa tiempo para hacer estas mini tareas. Programa un tiempo en tu calendario para responder mensajes, incendios y hacer mini tareas para que no distraigan de tu día a día. O incluso puedes hacer como yo, que lo haces en tiempos libres o descansos. Si o directamente si terminas una tarea grande antes de tiempo, en ese momento haces la tarea pequeña. Para entender el valor del tiempo, imagina que cada día te levantas con 86.400 dólares en la cuenta y te quitan al final del día todo lo que no has gastado o aprovechado. Esos son tus segundos. Para entender la importancia de un año, pregúntale al estudiante que repitió. Para entender la importancia de un mes, pregúntale al bebé prematuro. Para entender la importancia de una semana, pregúntale al director de un periódico semanal. Para entender la importancia de una hora, pregúntale a los amantes esperando para encontrarse. Para entender la importancia de un minuto, pregúntale a la persona que perdió el tren. Para entender la importancia de un segundo, pregúntale a la persona que evitó un accidente. Y para entender la importancia de un milisegundo, pregúntale a la persona que ganó una medalla olímpica. Atesora cada momento que tienes, porque el tiempo no espera a nadie. Es el ayer, es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un regalo. Por eso se llama presente. Y Steve Jobs dice, estoy igual de orgulloso de lo que hacemos como de lo que no hacemos o de lo que no hicimos. O por lo menos dijo eso, ya no lo dice. Aprende a priorizar. La priorización. Esto lo vamos a ver más adelante también en la parte de productividad. Pero aquí vamos a verlo de forma general. ¿No? Entonces, o también de forma detallada. Básicamente, quiero que entiendas que tienes que priorizar las tareas en base a la cantidad de clientes que impacta o el nivel de impacto que tiene en la empresa o la confianza de que vas a finalizarla o el esfuerzo que te requiere o los recursos que requiere. Tiempo, dinero, enfoque y miembros del equipo. Y debes estimar el impacto a largo plazo y el efecto que tendrá en la empresa. ¿Genera ventas o aporta valor al cliente? ¿Y cuál de las actividades generaría mayor impacto si hiciéramos cambios o si se ejecutara? Eso es lo que tienes que preguntarte en todas las tareas. De hecho, dale un punto del 1 al 10, del 0 al 100 a todas tus tareas. Y el menor de 90 debes eliminarlo. Todo tiene que ser un GLE, como dice en inglés, o si increíblemente debo realizar esto. Para este paso, necesitas utilizar el diagrama de Stephen Covey. De hecho, Stephen Covey nos ayuda a priorizar con su diagrama de lo urgente, importante, no importante y no urgente. Esto significa que tienes tareas que son urgentes e importantes. Estas son las tareas que debes hacer y son las tareas que no puedes retrasar. Ya sean deadlines, urgencias médicas, sesiones estratégicas. Aquí tienes luego tareas importantes, pero no urgentes. Estas son las tareas en las que más tiempo debes invertir, ya que son las tareas que te ayudarán a construir un mejor futuro. Aquí debes planificar y también ejecutar. Idealmente debes pasar todo tu tiempo aquí para no vivir tu vida en lo urgente e importante, que es básicamente los incendios. Y básicamente estas son las que te van a ayudar a construir un mejor futuro. Y puedes incluirte la planeación, ejercitar, tomar cursos, etc. Urgente pero no importante son tareas que debes delegar. Son tareas como revisar el teléfono para ver si han llegado unos mensajes, a tener llamadas, revisar tu email. Son tareas que te van a mantener ocupado, pero no te vayas a llevar a ningún objetivo. Por ello debes evitar invertir demasiado tiempo en este cuadrante. Y no urgente y no importante son tareas que debes eliminar. Aquí están las tareas que debes tratar de eliminar en la mayor medida posible de tu tiempo. Es aquello que solo te sirve para obtener placer, pero que no es urgente ni importante. Solo deberías invertir tiempo en este cuadrante cuando los tres anteriores hayan sido completados. Aquí se incluyen actividades como videojuegos, ver series, salir con amigos, etc. Entonces, debemos dedicar atención y tiempo a nuestras actividades en función de su importancia y no de su urgencia. Esto lo pongo en mayúscula y lo vuelvo de vuelta a Surajar. El 80% de las cosas que debemos hacer no tiene sentido ni valor. De hecho aquí tenemos una representación visual de tu enfoque. Si tu enfoque está disperso en distintos lugares, fíjate qué tan lejos llega. Pero si tu enfoque está todas las líneas en un solo lugar, fíjate qué tan lejos llega. Deja reaccionar a tu entorno y trabaja hacia un propósito alineado y cumplirás tus metas. Aprende a decir que no. Sepáralo de la relación. Cuando digas que no a alguien, no pienses en la relación que tienes con esa persona para no sentirte ofendido. Decir que no, no significa que tienes que usar la palabra no. Puedes decir, ahora no puedo, en este momento estoy ocupado. Enfócate en lo que tienes que dejar de lado para hacer eso. Cuando pienses en que te da pena decir que no, piensa en todas las cosas que estás dejando de lado. Y recuerda que todos quieren venderte algo para su beneficio y cambia la popularidad por el respeto. Las personas que no saben decir que no es porque simplemente quieren complacer a todo el mundo y les importa más la popularidad que le tengan respeto. Así que cuida tu tiempo, enfócate en lo importante y prioriza. Eso es un poco la lección de este video. Ok, ahora vamos a ver cómo definir los resultados claves o metas de KPIs. Los resultados claves son las métricas que afectan al progreso de la meta. Son los checkpoints que debes lograr para mantenerte avanzando hacia tu meta u objetivo. Sí, vamos a poner el progreso del objetivo para centralizar siempre la misma nomenclatura. Entonces, miden básicamente lo cerca que estás de alcanzar tus objetivos trimestrales, mensuales o lo que sea el periodo de lo cual lo hayas definido. Y básicamente responden a la pregunta de cómo sé si alcancé mi objetivo. Porque muchas veces realmente el objetivo es algo que es un poco aspiracional y si no tenemos algo específico como una meta, no sabemos realmente si lo logramos o no. Entonces, tienen que ser básicamente trackeables, medibles y describir resultados en vez de acciones. No son tareas, son resultados. Un resultado clave es una meta que depende de acciones. No se puede ejecutar como una tarea. Por ejemplo, revenue, que es facturación, clientes, sesiones, inversión en ads o call to actions o outbound. Sí, que son mensajes de prospección. Entonces, por ejemplo, aumentar un 20% el porcentaje de conversión de ventas. O lograr obtener 500 prospectos calificados. Intenta evitar las tareas diarias como un resultado clave. Por ejemplo, asistir al 100% de las reuniones. Sí, entonces, en ese sentido, aquí tienes que estirarte un poco más para pensar en soluciones creativas e inspirar al equipo. En el caso de que sea un valor específico, no es necesario estirarte. Por ejemplo, reclutar a 5 personas. Después de analizar tus principales prioridades y decidir centrarte en un objetivo en particular, debes decidir cuáles van a ser los resultados claves de este objetivo. Recuerda que los resultados claves son la forma de medir tu objetivo. Los resultados claves deben ser específicos, mensurables, o sea, cuantificables, alcanzables, difíciles, pero no imposibles. Y estar alineados a lo largo del periodo. Mientras que los planes y proyectos son importantes para apoyar a tus objetivos, los resultados claves de los negocios son resultados medibles y deben ser tratados como tales, no como tareas o planes. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poco, para entender esta diferencia entre resultados claves y tareas, de lo que son outputs o acciones versus outcome. El output es un término que puede utilizarse para escribir actividades. También puede llamarse iniciativas, planes, proyectos, productos, hitos, tácticas, etc. Hay una ligera diferencia en estos términos, pero básicamente dentro de la metodología OKR significa lo mismo. El output es una acción que se lleva a cabo para alcanzar los objetivos. Punto. Acción. Una cosa segura, no son resultados medibles. Escribir y entregar un nuevo plan de marketing no significa que el nuevo plan sea bueno y que traerá muchos nuevos clientes. Los resultados o outcomes son los resultados mensurables que esperas ver después de haber terminado tus acciones. Los resultados no se trata de hacer, sino de entregar resultados reales y variosos. Si el plan de marketing es nuestro output, entonces el resultado deseado o outcome podría ser el nuevo plan de marketing que aumente de 4.000 a 5.500 por trimestre. Aunque los outputs siguen siendo importantes para lograr tus objetivos, no es donde deberías estar enfocado y no es una forma de medir el éxito. Necesitas mantener tu ojo en los resultados medibles que entregan valor al negocio. Los outputs entonces son las cosas que hacemos como entregables, proyectos, etc. que nos ayudan a trabajar hacia nuestros objetivos. Esperamos que den resultados, pero no sabemos. Puede cambiar si no da resultados. Los outcomes o resultados son los que esperamos obtener luego de hacer algo. Son los resultados claves medibles y los indicadores de éxito de tu objetivo. Los resultados claves miden el éxito para saber cuándo has alcanzado tu objetivo. Centrarte en los outputs o acciones es una práctica de ayer. Eso es lo que muchas empresas están acostumbradas. La dirección o directivos establece un objetivo estratégico anual o a largo plazo y decide cómo se va a abordar. Después de establecer los outputs o acciones, se los pone en cascada y se le pide a los equipos que entreguen esos diferentes proyectos en ciertas fechas de vencimiento. Nadie se pregunta por qué estamos trabajando en eso y simplemente se ejecuta sobre eso. Los outputs o acciones se entregan y el equipo recibe sus elogios porque son puntuales. Pero todo funcionó y estas actividades aportaron algún valor comercial. Fue incluso lo correcto. La cascada de outputs o acciones de la gestión a los equipos tiene muchos otros inconvenientes, lo que finalmente significa que la empresa logra menos de lo que realmente es capaz de hacer. Los outputs o acciones en cascada tienden a ser planes complejos a largo plazo que pueden confundir a los individuos a los que se les asignas. ¿Cuáles son las consecuencias de acciones sin enfoque en resultados? Primero que nada, la falta de claridad. Las personas solo saben en lo que necesitan trabajar, pero se pierden el por qué. Es difícil entregar algo bueno si ni siquiera entiendes lo que estás intentando lograr. Por ejemplo, tienes que escribir un nuevo plan de marketing, pero si no sabes por qué, ¿cómo sabes qué áreas debe mejorar el marketing? Puede que decidas centrarte en diseños de anuncios más atractivos, pero lo que la empresa necesita en realidad son más clientes potenciales de alta calidad. Individuos desmotivados. Si los individuos sienten que su opinión no es valorada en la toma de decisiones sobre las cosas correctas a mejorar, puede causar una baja motivación y productividad laboral. La autorrealización y el sentirse valorado juegan un papel importante en la motivación laboral de los individuos. Además, la poca claridad y el no entregar valor empresarial puede significar que la dirección no esté contenta porque las cosas no están mejorando realmente. Y esta insatisfacción se transmite a los individuos que sienten que están haciendo algo constantemente, pero que las cosas no están mejorando. Piensa por un segundo. ¿Cuánto tiempo estarías motivado si sientes que pones mucha energía en algo, pero que no funciona? Probablemente no por mucho tiempo. Los outputs o acciones podrían simplemente no funcionar. El nivel superior podría pensar que han elegido trabajar en algo que va a traer un gran beneficio a la empresa, pero ¿qué pasa si se equivocan? Si se centran en la acción y no en los resultados, entonces ¿cómo saben si están equivocados? Si, por ejemplo, cumplen la tarea, pero esa tarea no era el resultado, ellos hicieron su parte de cumplir la tarea. Entonces, vamos a hablar de cómo establecer los resultados claves. Establecer los resultados claves es como un niño curioso de 5 años que continuamente se pregunta ¿por qué? Las preguntas de por qué son buenas porque llevan a tu mente desde las primeras ideas, que usualmente son resultados, a un entendimiento más profundo de las necesidades reales. El por qué es el resultado que necesitamos para el negocio. Por ejemplo, en ventas, implementar un nuevo proceso de ventas. ¿Pero por qué? Porque nuestros resultados son muy bajos. ¿Por qué? Porque las ventas tardan demasiado y no podemos vender lo suficiente en un mes. Entonces, el outcome o resultado no es un nuevo proceso, ese es nuestro output. El resultado es que buscamos que podamos cerrar ventas más rápido. Solamente necesitamos definir cuán más rápido es suficiente. Nuestro key result podría ser algo como reducir el tiempo promedio de cierre de ventas de 14 a 10 días. Si el nuevo proceso no da resultados, necesitamos seguir mejorándolo hasta que reduzcamos los días. Y mantenemos el enfoque en el resultado. O sea que si cumplimos el nuevo proceso y eso no funciona, eso significa que el resultado clave no se ha cumplido y tenemos que seguir trabajando. Pregúntate qué tiene que estar pasando para objetivo. Por ejemplo, ¿cómo se ve un mes de 100 mil dólares facturado? Eso es un ejercicio que muchas veces puedes hacer. Simplemente sentarte con un lápiz y un papel y preguntarte, ¿cómo se ve un mes de 100 mil dólares? Y qué cosas tienen que pasar y diagramar esa visión en un papel para decir, son tantas sesiones de ventas, tantas llamadas y planificar al detalle tu negocio para lograr eso. Las batallas deben ganar la guerra. Los objetivos de nivel inferior serán los que aseguran el éxito de las metas superiores. Debes preguntarte cuál es el número mínimo de batallas que podemos librar para ganar la guerra. Todos los resultados claves deben contar con el objetivo formulado de punto A a punto B para tiempos. Debes ser claros, medibles y temporalmente limitados. Por ejemplo, como dice aquí, pasar el promedio de cierre de 14 a 10 días, punto A a punto B, y faltaría aquí para tiempo. ¿Para cuándo queremos lograr eso? Un ejemplo es, por ejemplo, la NASA. La NASA en su momento tenía un montón de objetivos super complejos y realmente no sabía en cuál enfocarse. Entonces tenía un montón de objetivos como mejorar la productividad, mejorar la seguridad de no sé qué, lo otro, esto. Y tenía un montón de objetivos super complejos. Entonces lo que pasó fue que llegó entonces el presidente, creo que fue Kennedy, si no me equivoco, y dijo el objetivo para este año, o sea, para 1900, no me acuerdo cuál fue la fecha, es llevar el hombre a la luna. Entonces simplemente lo que hizo fue reducir ese montón de objetivos y tareas sin sentido a un principal objetivo estratégico. Llevar al hombre a la luna para tal fecha y punto. Y entonces todo lo que la NASA empezó a hacer, empezó a enfocarse en eso. Entonces tu objetivo ahora o tu acción es, según esto, definir tus resultados clave de los objetivos que definiste en la sección anterior. Ok, definiendo y programando las acciones que llegan al cumplimiento de los resultados. Quiero que entiendas que si no hay una meta de acciones, no hay resultados. Por ejemplo, no se puede actuar sobre conseguir un cliente, pero sí puedes actuar sobre prospectar 40 personas al día. Una vez que tienes tus objetivos y tienes tus resultados claves, lo siguiente que debes tener en cuenta para cumplir tus tareas es las acciones que debes realizar. Entonces, si quieres alcanzar tus metas, debes centrarte en ejecutar las acciones adecuadas, siguiendo los procesos correspondientes. Y se debe desglosar el resultado clave en una serie de metas específicas y medibles hasta que el equipo tenga una propia sobre la cual puedan actuar. Entonces, por ejemplo, algo que puedes hacer es calcular tus objetivos con Reverse Engineer, que es básicamente como hacer la inversa. Entonces, por ejemplo, si tú sabes cuánto es tu facturación promedio por venta o Average Car Value, eso te va a dar tu facturación objetiva. Eso te va a dar la cantidad de ventas que necesitas, que te va a dar el porcentaje de conversión, que te va a dar la cantidad de leads que necesitas y te va a dar la cantidad, básicamente, de contacto a lead. Y eso te va a dar la cantidad de contactos diarios que necesitas hacer. O sea, sabiendo también el porcentaje de contacto a lead, te va a dar la cantidad de contactos diarios que necesitas hacer. Entonces, en base a estos KPIs, desglosando, vas terminando en que necesitas hacer tantos contactos diarios para conseguir tantos leads, para conseguir tantos ventas a un porcentaje o a un promedio de ventas para conseguir tu facturación objetiva. Lo que debes hacer es definir el volumen de acciones que vas a realizar para alcanzar tus objetivos e incluirlo en un dashboard de KPIs para darles seguimiento. Tienes que pasar tu resultado a una serie de acciones diarias que deben llevarse a cabo de forma consistente para cumplirse. Cada persona debe tener claridad en cuáles son los objetivos, resultados y tareas a nivel de equipo e individual para cada día y cada semana. Si no, no habrá ningún avance significativo y simplemente será una reacción constante. Estas dos cosas son muy importantes porque algo que tienes que tener en cuenta es que, como puse en el ejemplo anterior, debes definir justamente el volumen de acciones que vas a tomar porque te va a dar la cantidad de acciones que debes tomar para conseguir el objetivo. Y luego lo debes incluir en un dashboard de KPIs y darle seguimiento. Y luego cada persona tiene que tener claro cuáles son los objetivos, resultados y tareas a nivel no solo de equipo, sino individual para cada día y cada semana. La planificación es una parte clave en el negocio de cualquier emprendedor. La mayoría de los emprendedores no planifican más que el mes siguiente y por eso están atascados en la rueda del hámster y la supervivencia. No debes simplemente levantarte y pensar en qué hacer. Debes haberlo planeado con anticipación. Eso es muy importante. Y debes comenzar a planificar de forma trimestral, mensual, semanal y diaria. Planificar a más de tres meses, a mi parecer, es anticuado y no tiene sentido, dada la rapidez en la evolución que todo tiene en el mercado hoy en día. En poco tiempo todo puede cambiar y quedar obsoleto. No te enamores de tu plan ya que es para darte una idea de hacia dónde ir, pero no significa que vaya a pasar exactamente como lo planeaste. Sé flexible en tus planes, pero rígido en tus objetivos. Cambiar el plan no significa cambiar la meta, sino cambiar cómo lo logras. Las expectativas solo deben estar en los procesos y la ejecución en las tareas, no en el resultado. Da lo mejor de ti cada día y céntrate en tener un enfoque máximo en rendir de la mejor manera posible sobre las tareas que afectan a tus números claves y no en el resultado. Desapégate del resultado, enfócate en el proceso y de esta forma vas a lograr mucho más. Para lograr tus metas es importante tener paciencia y enfocarte en el proceso. Tú y tu equipo deben tener en claro la tarea, que es el qué, el propósito, que es el por qué, y el proceso, que es el cómo. Por ejemplo, implementar el sistema de A-B Testing realizando 5 tests y construir una estrategia de upsells y contactar a 100 clientes. Las acciones que hacen que algo avance se llaman indicadores predictivos, porque predicen un resultado. Por ejemplo, enviar 50 mensajes de prospección al día es algo sobre lo que puedo actuar y puedo predecir que voy a obtener prospectos. Entonces, un indicador histórico es cuando algo que ya pasó se registra. Por ejemplo, la facturación es algo del pasado sobre el cual no puedo tener influencia. No puedo influir sobre la facturación hasta el día de hoy. Lo que sí puedo hacer es influir sobre la facturación en el futuro, influyendo en indicadores predictivos que afectan a la facturación. Por ejemplo, si yo estoy influyendo en la cantidad de prospectos que yo contacto al día o la cantidad de sesiones que yo consigo. Bueno, que en realidad también es un indicador histórico, pero por ejemplo, cantidad de mensajes que envío a prospección. Cantidad de veces que me uno a sesiones a mejorar mis mensajes de prospección. Cantidad de veces que mejoro y optimizo el proceso. Cantidad de inversión en anuncios, etc. Los indicadores históricos, sí, permiten medir y realizar el seguimiento de los principales objetivos estratégicos. Y suelen ser aquellos por los que uno pasa tiempo rezando. Ingresos, beneficios, cuota al mercado o satisfacción del cliente. El problema es que para cuando se conocen, las acciones que lo generaron forman parte del pasado. Los indicadores predictivos se centran en cosas de mayor impacto que un equipo tiene que hacer para alcanzar el objetivo. Ayudarán a que los indicadores históricos mejoren. Uno bueno puede prever la consecuencia del objetivo y los miembros del equipo pueden ejercer influencia sobre él. Por ejemplo, en vez de medir facturación de referidos, mide la cantidad de veces que se solicitan referidos de forma eficiente. Estas son las acciones que actúan como palancas para hacer que se muevan los indicadores históricos. Y podemos influir sobre ellas y nos acercan al objetivo. Actuar sobre indicadores predictivos es uno de los secretos mejor guardados de la ejecución. La mayoría están tan concentrados en los indicadores históricos que la disciplina de fijarse en los indicadores predictivos parece ir en contra de su intuición. Y se debe trabajar en acciones en conjunto que puedan ejercer la fuerza para alcanzar objetivos. Hay que definir las actividades diarias o semanales que van a acercarte a tu objetivo y las acciones más influyentes para impulsar dichos indicadores predictivos día a día de la semana. Entonces, en resumen, básicamente lo que tenemos que hacer es enfocarnos en indicadores predictivos como la prospección, cantidad de inversión en anuncio, etcétera, que dan un resultado como sesiones agendadas y facturación. Es una cuestión de enfoque, no de acción, ¿sí? Entonces, básicamente la mayoría de las actividades están desalineadas con respecto al objetivo. Para alcanzar objetivos que nunca has logrado, debes hacer cosas que nunca has hecho. Ejemplo, invitar a registrarse a la tienda, mostrar más zapatos, notas de agradecimiento, etcétera. Hay que aislar y llevar un registro de las palancas correctas. Ejemplo, en vez de contactar clientes nuevos, hay que reactivar antiguos clientes. Hay que aportar valor a los existentes y, básicamente, tenemos que tener para eso un compromiso de contacto diario. En vez de bajar de peso, céntrate en la cantidad de pasos que das cada día y las calorías consumidas. Entonces, es muy importante que lleves un registro en tus dashboards de métricas, que también lo vamos a ver más adelante, no solo de indicadores históricos como facturación, sino de predictivos, que son los que hacen que la facturación se dé. Hablamos un poco del volumen. Cuanto más frecuencia le das a algo, mayor va a ser el resultado, independientemente del tiempo. Debes actuar de forma suficiente y mantener la paciencia. Si yo entreno tenis una vez por semana, en un mes practiqué cuatro veces. Si entreno tres veces por semana, en un mes practiqué doce veces. Lo cual sería como haber avanzado el progreso de tres meses en solo un mes. Hablemos un poco de hábitos. La clave para lograr tus objetivos es realizar una serie de acciones que llevan a cumplimiento del mismo. Lo mejor para esto son los hábitos. Si yo, por ejemplo, quiero cerrar un cliente, debo programarme el hábito de prospectar 20 a 30 personas al día. Y debes intentar enfocarte en crear procesos y hábitos en vez de tareas. Si quieres bajar de peso, crea el hábito de entrenar y comer sano. Si quieres ganar más dinero, crea el hábito de prospectar, invertir en anuncios, agendar y cerrar llamadas de ventas. Cuantas más tareas conviertas en un hábito, menos esfuerzo requerirá y más progreso tendrás. Para gestionar hábitos, utilizaremos cuatro herramientas. Primero, el Life Tracker, que es justamente lo que vimos en lecciones anteriores. Para utilizar el Habit Tracker, donde nuestros hábitos van a estar registrados y vamos a anotar los días que lo cumplimos. Luego, ClickUp, que aquí es donde anotaremos el avance de nuestra meta de hábitos. Que es básicamente como llevar esa tarea recurrente. En donde también podemos anotar como el avance de la meta de hábitos. Ahora, más adelante, veremos cómo definir las metas en ClickUp. Calendar, que es básicamente Google Calendar, donde anotamos cuándo haremos nuestro hábito y programamos ese tiempo. Y Reminders de iPhone, que programaremos un recordatorio, además del calendario, para completar el hábito. Para complementar el calendario, perdón, y completar el hábito. ¿Sí? Entonces, son dos cosas que hacen que cumplamos el hábito. Entonces, ¿cuáles son los pasos para definir acciones? Primero que nada, contempla las posibilidades. ¿Qué podemos hacer que no hayamos hecho antes y que marque la diferencia con respecto al resultado clave? ¿Cuáles son las capacidades del equipo que podemos utilizar como palancas para mover el resultado clave? ¿Qué debilidades nos evitan alcanzar el principal objetivo estratégico que podemos hacer de forma más consistente? ¿Sí? ¿Qué no estamos haciendo? Por ejemplo, agendar sesiones de ventas. Clasificar según impacto. Cuanto más intentes, menos energía podrás dedicar a cada una de ellas. ¿Sí? Entonces, clasifica según impacto las tareas. ¿Sí? Paso número tres. Poner a prueba las mejores ideas. Tiene que ser predictiva, influenciable. O sea, pueda tomar acción sobre eso. Del equipo, no solo el líder. O sea, que todas las personas puedan tomar acción sobre eso. O al menos la persona asignada. Se puede medir numéricamente. Y vale la pena medirlo. No cuesta más medirlo de lo que aporta. Por ejemplo, creo que un indicador predictivo que no... O un indicador más allá de predictivo que no merece tanto la pena medir es likes. Creo que realmente no es algo que aporta tanto la diferencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, un indicador predictivo tiene que generalmente ser algo que aporte resultados. Por ejemplo, como si yo te dijera cantidad de posts que realizo o cantidad de anuncios que estoy testeando de forma consistente cada semana. Una vez que tengo eso, definimos los indicadores predictivos y definimos qué, qué es lo que vamos a hacer, cuándo se va a hacer, quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Respecto al cómo, es el proceso que va a seguir. Hablaremos sobre eso más adelante. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo pasan los objetivos a ClickUp, ¿no? Y en la siguiente sección vamos a ver cómo pasan las tareas. Entonces, aquí sería cómo pasan los objetivos y resultados. IKRs o resultados claves o Key Results a ClickUp. Entonces, recuerda abrir ClickUp con el link de LooHackers. Así, básicamente nosotros nos llevamos la parte de referidos por referirte a la herramienta. Entonces, vamos a utilizar ClickUp para anotar nuestros objetivos, resultados claves y luego las tareas, que de hecho es lo siguiente que veremos a este video. Cada objetivo debe tener un responsable asignado y cualquier tarea o actividad relacionada a ese objetivo hace que todo pase a segundo plano. Ok, entonces, realmente lo que queremos decir con esto es que lo más importante es el objetivo. Sí, entonces, yo creo que sería no relacionado. Ah, perdón, sí. Básicamente dice que si hay alguna tarea o actividad relacionada con ese objetivo, por ejemplo, si nosotros queremos aumentar a 100 calmes, lo más importante son esas tareas. Todo el resto es secundario. Y tienen que dejar básicamente lo que hacen para centrarse en aportar a ese objetivo. Aquí tenemos una explicación de ClickUp de lo que son los goals, cómo usar los goals de ClickUp para tu equipo, casos de estudio y más de 60 ejemplos de OKRs en ClickUp. Sí, aquí tienes varias como referencias de cómo utilizarlo, pero igualmente vamos a hacerlo ahora en tiempo real. Tips de usos lo puedes usar para completitud de tareas o proyectos, lo puedes usar para completitud numérico o para completitud de un objetivo financiero. Sí, esos son como los tres tipos de usos que puedes darle que ahora los vamos a revisar. Entonces, ahora vamos a ver lo que es, cómo se hace un objetivo. Por ejemplo, entonces vamos aquí a la parte de goals en ClickUp. Sí, esto se habilita una vez que tienes el plan de pago, pero es importante pagarlo. La verdad es que si lo pagas anualmente te sale súper económico y son solamente creo que algo de, no sé, creo que 7 dólares al mes si lo pagas anual. No recuerdo ahora, pero vale muchísimo la pena por todo lo que te genera extra por usarlo. Entonces, esta es la parte de carpetas. Yo honestamente no utilizo el plan business, utilizo el plan de pago más básico, que es para categorizar los objetivos por carpeta. Nosotros lo que hacemos es que, voy a poner aquí nomenclatura de objetivos. Lo que hacemos es que ponemos letra, ponemos siempre la inicial del departamento y color del departamento. No, entonces para marketing es rojo, para ventas es amarillo y para servicio es verde, que es como el semáforo del flow income. Que de hecho, si vemos la parte de nuestros espacios, son los mismos colores que utilizamos. Y para operaciones es violeta. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, ponemos aquí new goal. Esto también se puede poner en español, simplemente te vas aquí a la parte de configuración y configuras una nueva meta. Entonces vas aquí, new goal, y pones el nombre de la meta. Entonces, por ejemplo, mejorar la calidad de los leads de marketing, ¿no? A mí generalmente me gusta, de todas formas, poner también el resultado en el objetivo muchas veces. Entonces, por ejemplo, obtener 100 leads o 100 bookings, que son como citas de calidad o calificadas. Entonces, obtener 100 sesiones de ventas calificadas. El dueño puedo ser yo y, por ejemplo, Santiago y, por ejemplo, Fran en marketing orgánico y, por ejemplo, Harold. Idealmente siempre quieres tener uno o dos dueños. Esto es público o privado para ti, para cuándo debe estar completado. Por ejemplo, podemos poner para el 30 de septiembre. Y aquí una breve descripción de la meta, si quisiéramos. Aquí le damos a enter. Entonces lo que hacemos aquí es simplemente, como es una métrica de marketing, le ponemos la M. Y cambiamos el color. Entonces ponemos el color rojo, como dije. Esto sería rojo. Ahí está. Entonces luego lo que ponemos sería un target. Entonces target podemos poner, por ejemplo, un resultado clave. Sería obtener 50 leads, 50 bookings calificados de Facebook Ads. Entonces aquí tenemos al dueño. Aquí sí sería Harold. Y aquí ponemos el número. Ponemos que estamos en cero y que nuestro target es 50. ¿Sí? Entonces otro target que podemos poner es invertir, calculando un costo por booking de 100 dólares por booking. 5,000. 5,000. 50,000. ¿Cuándo sería la cuenta? Ya me perdí. Sí. Si hablamos que queremos 50 bookings, serían 5,000. 5,000 dólares en Ads. En Facebook Ads. ¿No? Entonces el dueño sería Harold. Esto sería un resultado clave. ¿Sí? Aunque en realidad esto sería más una tarea que un resultado clave porque podemos llegar a invertir los 5,000 en Ads, pero no conseguir los leads calificados. Pero es solamente un ejemplo. Entonces podemos poner hecho o no hecho y podemos poner moneda. Entonces podemos poner aquí USD y podemos poner 5,000. ¿Ok? Listo. Entonces ahí eso ya nos dice justamente que ese es el resultado clave que queremos lograr. Y luego lo que hacemos aquí es que podemos poner aumentar 100 o 1,000 y eso nos va a aumentar el progreso de la meta. Y aquí podemos ver todo el historial. Y de esa forma simplemente aquí tenemos el porcentaje y vemos la meta aquí super visual. Entonces podemos entrar todas las semanas en la reunión del equipo y revisar esta meta. ¿Sí? Luego objetivos personales. Entonces para objetivos personales crea un espacio o un objetivo llamado objetivos personales. ¿Sí? En ClickUp. Y ahí incluye. ¿Sí? Todos sus objetivos del mes. Entonces puedes poner uno aquí que llame objetivos personales. El dueño voy a ser yo. En este caso sí va a ser privado. Puedo compartirlo con alguien específico. ¿Para cuándo? Para septiembre. Para el primero de octubre. ¿Sí? Y la descripción. Puedo poner una descripción. Y vamos a ponerle. Objetivos personales. Septiembre. ¿Sí? O aquí adelante. Listo. Entonces ahí tenemos los objetivos personales. Ahí vamos a ponerle el negro a lo personal. Y ponemos un target. Entonces aquí lo que podemos hacer es crear objetivos personales. Y para lo que son hábitos podemos poner un objetivo. Por ejemplo, podemos poner un hábito que sea tocar 20 veces, 20 días el piano. Que este es un objetivo de hábito. ¿Sí? Entonces el responsable voy a ser yo. Y el target son 20. Entonces ahí tenemos eso. Y luego lo que podemos hacer es crear una tarea recurrente en ClickUp o simplemente un reminder. Sí, cualquiera de las dos cosas. Y programarlo en Google Calendar. Y registrar luego cuántos días cumpliste el hábito. Y para hábitos, estos para hábitos como más semanales. Pero para hábitos diarios lo que haces es crear el objetivo cantidad de veces en el mes que lo quieres hacer. Por ejemplo, tocar el piano 20 horas o 20 veces. Entonces registras el hábito en el habit tracker. ¿Sí? Que es el que te mostré anteriormente. Y luego lo que haces es que programas el hábito en el Google Calendar. Creas el recordatorio en la lista de recordatorios de iPhone. ¿Sí? Porque realmente la idea es que... Se me fue pestaña. La idea es que los hábitos semanales los pongas en ClickUp. Como es algo más semanal. Pero el hábito ya diario lo puedes poner en iPhone. No, aunque yo generalmente pongo todos los hábitos en iPhone. Pero bueno, entonces en resumen pones la cantidad de veces en ClickUp. Por ejemplo, 20 veces. Y luego te vas al habit tracker y te fijas cuántas veces cumpliste ese hábito en la semana. Entonces vamos a ver cómo se ve eso. Entonces, por ejemplo, si tenemos este hábito de piano. Lo que puedo poner es todos los días si lo completé o no. Y esto lo que va a hacer es aquí contarme el total. Entonces yo luego me voy a ir aquí. Sí, el total es 5. Sí, para piano. Como vemos aquí. Me puedo ir a ClickUp y poner 5. Y no tengo que hacerlo todos los días, aunque podría, sino simplemente semanalmente. Y así es como complementamos el habit tracker con ClickUp con el resto. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver otra herramienta poderosa por si no quieres pagar ClickUp, aunque no te lo recomiendo, que es el planificador de alto rendimiento. Y esto es una herramienta que yo diseñé literalmente a mano. Y es una herramienta que básicamente está bastante bien armada. Entonces básicamente lo que haces es que tú pones el objetivo. ¿Sí? Y luego... Vamos a ver si puedo mover esto aquí. Entonces tú pones el objetivo. Y luego de poner el objetivo, tú puedes poner aquí lo que son resultados claves. Entonces, por ejemplo, aquí abajo si tocas el más, tienes resultados claves. Resultados claves, como por ejemplo, facturar 50.000 y yo tengo los resultados claves aquí. Entonces esto lo puedes añadir aquí abajo. Y la forma de hacerlo es súper simple. Lo único que haces es agarras un par de estas y lo que haces es tocar... Le das a Group. Group Rows. Entonces ahí te las agrupa y las puedes minimizar. Entonces, esa es como la forma de poner los resultados claves. Y aquí lo que haces es categorizar por objetivo o por resultado clave. Aquí también puedes poner proyectos. Simplemente pones una tarea y pones un proyecto. Y aquí como nota... Si tocas insertar nota... Puedes poner la descripción del proyecto. Entonces puedes poner proyectos, objetivos y resultados claves. Entonces aquí eso es como la parte del nombre. Y el tipo. Luego tienes el progreso visual. El progreso visual se completa solo en base al target que también se completa solo. El deadline lo pones tú. Simplemente tocas aquí. Y seleccionas la fecha de cuándo es la fecha límite. El responsable, por ejemplo, Marcos Razzetti. La prioridad urgente baja, alta y media. Como esto tiene colorimetría. Incluso el porcentaje de completitud. Y luego pones el KPI. Por ejemplo, cuál es el KPI de este proyecto o de este objetivo o de este resultado clave. Luego las tareas. Aquí pones como un link a las tareas. Entonces en este caso lo que haces es simplemente poner un link a esas tareas para que puedas verlas en donde sea que llegues tus tareas. Aquí puedes poner cuántas tareas en total tiene este proyecto o objetivo. Cuántas se han completado. El porcentaje de completitud de tareas. Y luego, básicamente, aquí puedes poner el KPI, el target. Por ejemplo, si mi target de KPI es simplemente tareas, entonces 22, 10, mi diferencia es esto. Si mi KPI en este caso son 10.000 y mi actual son 9.000, mi diferencia es esto. Y en base a esto nos va a calcular, en base a esta diferencia y en base al target y la actual nos va a calcular el porcentaje completado del target y esta barra va a avanzar. Entonces si yo, por ejemplo, pongo 10.000, se va a poner 100% y también se va a poner la barra completada al 100%. Pero si yo pongo 2.000 o 3.000, esto se va a poner en rojo. Ahora si yo pongo 6.000, esto ya se pone en amarillo porque me voy acercando más y esto se cambia. Y aquí lo que puse fue como las tres categorías de marketing como para dividir los objetivos y proyectos. Entonces tienes esto para ventas, servicios y operaciones y eso es básicamente como una herramienta que puedes usar. Aunque yo personalmente como equipo usamos ClickUp y te recomendamos ClickUp. Así que ahí tú puedes tomar tu propia decisión. Eso es todo por esta lección y ahora nos vamos a la siguiente que es la gestión de tareas. Bueno, espero que lo hayas disfrutado. Sé que ha sido un montón de información. Esto es solamente una pequeña parte de lo que es el sistema de alto rendimiento que enseño a mis clientes del Mastermind para poder organizar su empresa, su estructura y todo lo que necesitan para escalar 6 cifras mensuales, múltiples 6 cifras mensuales, más de 100.000 al mes. Así que si tú también tienes un negocio de coaching agencia o infoproductos que ya factura más de 1.000 al mes como mínimo y te gustaría llevarlo a 100.000 al mes, entonces toca el link debajo, el botón debajo, lo que sea que haya debajo. Sí, en la descripción para agendar una llamada con mi equipo. Y si te gustó este video, te invito a suscribirte, activar la campanita y nos vemos en el próximo video.